Yo quiero comenzar, en la medida que vaya predicando, en este año, en los miércoles de oración, voy a empezar una serie basada en el libro del Evangelio de Mateo. Ustedes saben que la Biblia tiene cuatro evangelios. En los evangelios tenemos las historias de Jesús. ¿Por qué tenemos cuatro evangelios? Porque la personalidad de Jesús es tan abarcante, es decir, que Dios necesitaba que haya más de un punto de vista con respecto a su Hijo, porque un solo punto de vista no lo abarca todo. Y por eso Mateo escribe el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Mateo está especialmente dirigido a los judíos. Y es un libro donde se presenta a Jesús como un maestro. Después tenemos el Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió. Pero, allí se presenta Jesús, Marcos, que fue el que escribió ese evangelio, lo ve a Jesús, lo que le llamó la atención de Jesús, era que era un Jesús que continuamente estaba haciendo la obra de Dios y estaba activo. Vemos un Jesús, como he dicho, que va y predica. Ese es el Evangelio de Marcos, así se lo ve Jesús. Después vemos el Evangelio de Lucas. Lucas, el médico. Y entonces a Lucas lo que le llamó la atención especialmente de Jesús, era la parte social de Jesús. Y por eso en Lucas nosotros vamos a encontrar que Jesús se encuentra con viudas, con huérfanos, con enfermos, y que los sanan, y que se compadece de aquellas personas que son despreciadas en la sociedad, y eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Y después en el Evangelio de Juan tenemos a un Jesús, que es el Dios hecho carne. A Juan lo que le llamó la atención parece que fue el hecho de haber estado caminando con un humilde carpintero, y después cuando se va, me imagino para los discípulos, el hecho de saber que estuvieron caminando con el Dios Todopoderoso, Creador del Universo, y estar caminando con ellos. Bueno, Juan entonces lo que le llama la atención es el Jesús Dios, Dios hecho hombre. Pero nosotros vamos a hablar de Mateo. Y vamos a ver qué nos muestra de Dios. Y Mateo comienza con una genealogía. Nos invito a oír en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Dice así. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sar, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Abinadab, y Abinadab de Nahazón, y Nahazón de Salmón. Salmón fue padre de Bos, cuya madre fue Ranab. Bos fue padre de Obed, y su madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Ishaí. Ishaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, por medio de Echabé, que había sido esposa de Uriah. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acás, y Acás de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, y Manasés de Amón, y Amón de Josías. Y Josías fue padre de Jeconías y sus hermanos durante el cautiverio en Babilonia. Después de la deportación en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Sorobabel. Y Sorobabel fue padre de Abiud, y Abiud de Eliakim, y Eliakim de Azor. Y Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquim, y Aquim de Liud. El Liud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Y Jacob encontró a José, esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Así, desde Abraham hasta David, son catorce generaciones. De David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones. Y desde la deportación hasta Cristo, catorce generaciones. Aquí tenemos esta genealogía. Y esta genealogía no son para entender por qué Mateo la pone acá. Por supuesto, lo que quería demostrar Mateo era que Jesús venía del linaje de Abraham y de David. Jesús era el Mesías. Pero hay ciertas cosas interesantes que aparecen en esta genealogía. ¿Qué es lo interesante que aparece en esta genealogía? Lo interesante para la época en que se escribía esto es que en esta genealogía aparecen mujeres. Y en esa época no se estaba acostumbrado a poner mujeres en una genealogía. Pero aquí aparecen mujeres y aparecen mujeres bastante interesantes. La primera mujer que aparece es una mujer que se llama Tamar. ¿Y quién era Tamar? Tamar fue la nuera de Judá. Muy bien. Era la nuera de Judá. Se había casado con un hijo de Judá. Y ese hijo de Judá, o sea, el esposo de Tamar, se murió. Era Tamar. Así lo dice. La Biblia muchas veces hace parecer que Dios hace lo que permite. Pero perdió la vida el esposo de Tamar. Entonces cuando había una ley que se llamaba la ley del Evirato, que cuando una persona quedaba viuda, una mujer quedaba viuda, el hermano, el cuñado, tenía que tomarla como esposa para darle descendencia al hermano que había muerto. Redimido. Resulta que se casa con el cuñado y el cuñado también muere. Y entonces le quedaba otro cuñado. Entonces ella pidió para casarse con el cuñado que quedaba y entonces Judá, que era el padre de todos estos hijos, le dice no, con este no te vas a casar. Y si ustedes quieren vayan a la historia, para ver los detalles de la historia. Pero al final Judá tenía que darle ese hijo para que Tamar se case. Y Judá, a pesar de que lo prometió, le daba vueltas, le daba vueltas, le daba vueltas, y entonces Tamar, aprovechando que su suegro parecía que no llevaba una vida demasiado muy recta, aprovechando la falta de rectitud de su suegro, ella se disfraza de prostituta y entonces estando en la puerta de la ciudad, seduce a su suegro, sin que su suegro no sepa quién era ella. Entonces su suegro tiene, o sea, pasa la noche con ella, y entonces ella le pide como pago, entonces ella le pide como pago, entonces Judá se va. Y entonces pasa el tiempo, y entonces hay una fiesta o una reunión allí, y entonces vienen a Judá, que era el suegro de Tamar, y le dicen Tamar está embarazada. Y entonces Judá dice, qué mal, vamos a apedrearla, vamos a apedrearla porque ella no puede quedar embarazada, ella está haciendo un daño muy grande a la familia, a la imagen de la familia y todo lo demás. Entonces cuando la traen a Tamar y la juzgan para apedrearla, resulta que Tamar dice, yo estoy embarazada de la persona que es dueña de este báculo, de este bastón. Y resulta que Judá entonces se da cuenta y le dice, más justa eres que yo. Y Judá confiesa su pecado, se arrepiente, y allí está Tamar. Ahora lo interesante es que Tamar aparece en esta genealogía de Jesús, y aparece como una de las antecesoras de Jesús. Después si nosotros seguimos avanzando en la genealogía, ¿a quién encontramos? También encontramos a Raab. ¿Quién era Raab? Raab era la ramera que estaba en Jericó. Y que cuando ve que los israelitas van a conquistar Jericó, ella decide jugarse por los israelitas porque había escuchado lo que Dios había hecho 40 años antes con ellos en Egipto, y ella de alguna manera se había quedado impresionada con el Dios de los israelitas. Y entonces decide proteger a los espías que van a espiar a Jericó. Y entonces los espías ruegan a Dios por ella, por esa obra de bien, y entonces cuando caen los muros de Jericó, la casa de Raab no cae, y Raab es salvada, y pasa a ser pueblo del pueblo de Israel, y entonces es la abuela de David. Y Raab termina siendo la prostituta, que era una prostituta, o sea, ellos se escondieron, los espías se escondieron en el prostíbulo, digamos, para disimular, para que no los agarren allí. Raab también está en la genealogía de Jesús. Y después, si nosotros seguimos, también está allí, y me olvidé de antes o no, viene después. Viene Ruth, Ruth. Para los judíos era algo de demasiado, que aparezca en la genealogía del Mesías alguien que no era judía. Era algo, y Ruth era moabita, no era judía. Después se hizo judía, o sea, gracias a su suegra se hizo judía. Pero sin embargo también podría ser que muchos judíos dijeran, ella no tiene el linaje o el prestigio para estar en una genealogía y en la genealogía del Mesías. Después de Ruth aparece un caso un poquito más patético todavía. ¿Qué es el caso de quién? El caso de Betsabé. Ella aparece también en esta genealogía. ¿Y quién era Betsabé? Betsabé, ustedes saben, era la esposa de Uriah Celesteo. Nada más que Betsabé se enamora de David, y David se enamora de Betsabé, el rey David. Y entonces como se enamoran, y ella queda embarazada de David, David hace toda una estrategia para matar al esposo de Betsabé. Y entonces, ustedes saben, Uriah muere, Betsabé se casa con David, pero Dios se encarga de reprender a David, y por extensión a Betsabé, y les dice que ese niño que iba a nacer, iba a morir. Y ese niño murió. Pero sin embargo, David tenía muchos hijos que lo podían suceder en el trono. Sin embargo, Dios le dice a David que el hijo que le iba a suceder, ¿quién iba a ser? Salomón. ¿Y Salomón, hijo de quién era? Era hijo de Betsabé, la adúltera, y asesina. Y Betsabé entonces fue también una ancestra de Jesús, del Mesías. Esos son los detalles para mí que son muy claros que aparecen, que aparecen aquí en la lista, en la genealogía de Jesús. Y saben que cuando leo esto, nosotros muchas veces estamos preocupados por la imagen de la iglesia, ¿verdad? Y decimos, la imagen de la iglesia. Y muchas veces pensamos que Dios quiere que la iglesia sea, tenga una imagen moral, y sin duda que Dios quiere que la iglesia tenga una imagen moral. Pero saben que a Dios, la imagen que Él quiere mostrar de la iglesia, es una imagen que nosotros muchas veces no estamos de acuerdo, la aceptamos en la Biblia, pero cuando la traemos aquí a hoy de en día, nos cuesta muchísimo aceptarla. La imagen que Dios quiere mostrar, Dios a través de su iglesia, es que Dios está dispuesto a perdonar, y está dispuesto a perdonar incluso los pecados más sucios o peores que se hayan cometido. Y no solamente está dispuesto a perdonar, sino que está dispuesto a restaurar. Si Mateo hubiera escrito hoy esto, y nosotros no creeríamos que fuera profeta, o no supiéramos que fuera profeta, muchos dirían, este Mateo, hay que tener cuidado, porque confunde a la gente, confunde a los jóvenes, porque con eso que está poniendo la genealogía de Jesús, está dando a entender como que Dios aprueba el pecado. Y saben que Dios no aprueba el pecado. Dios quiere salvar al pecador del pecado. Y muchas veces en las listas de Dios, y eso va a pasar especialmente en la lista de los redimidos, los redimidos van a ser aquellas personas posiblemente que fueron las que cayeron peor. Y no es que necesitamos caer para recibir la gracia de Dios, pero lastimosamente muchas veces los que no caímos al estilo social, como las prostitutas, como los drogadictos, los que no tuvimos, es como que por venir a la iglesia nos sentimos superiores a otros. Y eso nos lleva al peor pecado. ¿Ser orgulloso es peor que ser prostituta? ¿Ser orgulloso es peor que ser homosexual? ¿Ser orgulloso es peor que ser un adúltero? ¿Ser orgulloso es peor que ser un asesino? Porque el orgullo es el pecado que no me lleva al arrepentimiento. Por supuesto, los otros pecados no quiere decir que me llevan al arrepentimiento, es el Dios que me lleva al arrepentimiento, pero es el orgullo el que se opone a recibir la gracia de Dios. Y por eso la genealogía de Mateo, lo que me está mostrando, la genealogía que escribe Mateo, me está mostrando que Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia. Y me acuerdo una vez en una iglesia una chica había quedado embarazada y en la iglesia estaban, hay que borrar, y la chica que había quedado embarazada se había arrepentido de su pecado y había reconocido que es su pecado, pero entonces decían, hay que borrarla. Y la chica había reconocido que se había equivocado, es más, se casó con la persona que quedó embarazada. Pero había un grupo de la iglesia que decía, hay que borrarla. ¿Y por qué hay que borrarla? Porque pecó. La Biblia dice que hay que borrar al que no se arrepiente, no al que peca. Pero a veces nosotros hemos hecho de la moralidad el centro de la religión cuando el centro de la religión es la gracia, no la moralidad. Por supuesto, cuando tenemos gracia eso lleva a ser personas morales. Ustedes no van a ver ninguna persona que aceptó a Cristo y que ande viviendo descarriado. Es más, por ejemplo, si vemos las mujeres que aparecen aquí, no sabemos bien el caso de Tamar, pero aparentemente Tamar se corrigió. Lo que sí sabemos es que Rahab dejó la vida de prostituta. Lo que sabemos es que Ruth dejó de ser adorar a otros dioses y adoró a Dios. Y lo que sabemos de Bethsabé es que a pesar de que fue adúltera y a pesar de que participó del asesinato de su esposo, lo que sabemos de Bethsabé es que fue una mujer fiel. Lo interesante es que Dios no le pidió a Bethsabé que deje a David ni a David le pidió que deje de Bethsabé porque a Dios no le interesa tanto que nosotros dejemos una conducta, sino que a Dios le interesa que dejemos una actitud. Y cuando dejamos la actitud ya es suficiente eso para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros a las personas que han pecado en el pasado las perseguimos hasta que se mueren y las castigamos hasta que se mueren porque se equivocaron en el pasado. Esa no es la gracia de Dios. Dios es un Dios perdonador. Y yo sé que lo que estoy diciendo suena peligroso. Pero justamente ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es muy peligroso para aquellos que queremos tener una imagen perfecta por afuera pero que no estamos dispuestos a entregarnos por adentro. Cuando nosotros descubrimos al Jesús del Mesías, de la Biblia, empezamos a darnos cuenta de que ninguno de nosotros tendría derecho a estar en esa genealogía de Jesús. Pero sí que Dios nos da nos da derecho a todos para estar en los libros del cielo y poder ser parte de los redimidos. Y por eso el mensaje que traigo hoy que es el mensaje de Jesús o el mensaje de Mateo es el hecho de que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que perdona. Es un Dios que restablece, que restaura. A Dios Él no se avergüenza de tener personas que en el pasado fueron pecadoras y que ahora están en su redil. Al contrario, eso le da muchísima satisfacción. Él no se avergüenza de las personas que lo siguen. Él sabe que todos somos pecadores y Él quiere que confiemos y que creamos realmente en su perdón. Pero por supuesto, al estar en su presencia nos vamos a dar cuenta que ni Abraham que estaba en esta lista y aparte tuvo sus problemas también, ni Abraham que estaba en esta lista era mejor que Rahab, era mejor que Bethsabé y era mejor que alguna de estas mujeres que aparecen aquí. Dios es un Dios que da oportunidades, es un Dios inclusivo y es un Dios que crea una iglesia para mostrar su gracia que es su imagen. O sea, la imagen de su gracia es transformar pecadores a su imagen y llevarlos hacia el cielo. Que Dios nos bendiga y que esa pueda ser también nuestra experiencia. Que así como Dios aplicó la gracia con nosotros, nosotros podamos aplicar la gracia con los demás. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar cantando un canto. ¿Tenés un canto? Jesús es mi luz. ¿Qué número es? 406. ¿Lo conocen? Sí. Nos ponemos en pie. ¡Gracias! 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 Jesús es mi luz. Jesús es mi luz. Jamás temeré. De día y de noche en luz andaré. Sin todo el mundo, desde otro dolor, consuelo y gozo me infunde el Señor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, sin todo el estoy. Al Padre venido seguro yo voy. Allí está Cristo, mi fiel mediador. Sus méritos siempre pondrá a mi favor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi amparo y brujel. Victoria obtendré, me mantiene muy fiel. Si débil estoy, en mi ayuda vendrá. Su brazo potente mi andar sostendrá. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. Él es mi luz, mi noche en el amor, mi vida también. Dono al Cordero, alegre yo hoy, con todo su santo le rindo honor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Amén. Oramos. Querido Señor, gracias por todo, gracias por este día que nos has dado, gracias porque nos permitiste llegar aquí. Y Señor, te pedimos que podamos aprender quién eres Tú, que podamos aprender a través de Jesús, a través de los Evangelios y podamos entender, Señor, que Tú eres un Dios perdonador, un Dios de gracia, un Dios que te acercas a nosotros para restaurarnos, no para condenarnos. Señor, que podamos entender que si bien, Señor, Tú nos perdonas, también nos perdonas, Señor, para entrar en una relación tan estrecha contigo que eso nos hará, Señor, cada día más parecidos a Ti. Y te pedimos que todos podamos ser, Señor, beneficiarios de Tu gracia y podamos de esa manera tener una actitud humilde, Señor, que nos lleve, Señor, a reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Acompáñanos, Señor, y tráenos nuevamente el sábado. Esto te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. El sábado, entonces, nos vemos aquí como todos los sábados. Y, este, tengo entendido el sábado va a haber solamente padlack para los estudiantes. así que, así me dijeron ayer, así que hagan planes para para cocinar en su casa. Este, el, ¿por qué se hace eso? Porque el domingo, cuando nos reunamos aquí, va a haber, para todos los que quieran quedarse después, va a haber una sopita con cosas, o sea, va a haber, ese va a ser para todos el domingo, para los que quieran quedarse después de la recepción de año, un tiempo para charlar y eso, pero entonces, por eso, el sábado va a ser solamente para los estudiantes y el domingo para todos. ¿Ok? Muy bien, Dios los bendiga y nos estamos viendo.